Tiene la palabra la diputada Patricia Maunier. Muchas gracias, señor Presidente. Uno de los destinos de este aporte solidario que hoy vamos a votar refiere a un 20% para el fortalecimiento del programa de becas Progresar que, la verdad, como docente, me enorgullece. Este programa que está previsto para jóvenes entre 18 y 24 años de edad que consiste en un monto de dinero para que puedan finalizar la educación obligatoria o puedan continuar sus estudios terciarios y universitarios apunta directamente a garantizar el derecho a la educación de todos y de todas. Y comenzó en el año 2014 y fue una política pública de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Pero qué pasó durante la gestión del presidente Mauricio Macri, señor Presidente? Mire, le voy a contar. Primero, hubo bajas arbitrarias. De 825.000 beneficiarios en julio del 2015, se redujo a 539.000 beneficiarios en julio del 2019. Es decir, hubo una caída del 40% o más en los beneficiarios de esas becas. Segundo, se congeló el monto, por lo que se perdió poder adquisitivo, estimado en entre un 45 y un 60%. Tercero, el objetivo inicial de estas becas era cubrir el beneficio de la asignación universal por hijo que finalizaba a los 18 años de edad de cada uno de los hijos e hijas. Y sumaba, además, la necesidad o la obligación de una consulta y de revisión de salud por año para cada uno de los beneficiarios. En el gobierno anterior se reformula esas becas en base al mérito académico. Es decir, que se debía acreditar el 75% de aprobación de las materias, lo que perjudicó claramente y especialmente a las estudiantes mujeres, que por tener que dedicarse a las tareas de cuidado o cruzar un embarazo, no podían asistir y las inasistencias le impedían cumplir con ese meritocrático objetivo impuesto por la gestión anterior. En estos momentos nunca más necesario, señor presidente, fortalecer este programa. En estos momentos justamente donde la falta de insumos tecnológicos y de conectividad de muchos y muchas jóvenes originó la desvinculación pedagógica de estos jóvenes y este refuerzo económico viene a ser un acto de justicia y una garantía del derecho a la educación de nuestros y nuestras jóvenes, que es un principio muy caro para los sentimientos y el trabajo de nuestro bloque. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada.